Eres agresiva y siempre ayesas Es tu cuerpo y tu piel, tú eres la muñeca que me enloquece Esa piel bronceada, es tu color que huele a playa Suave como la arena y cristalina como el agua, morena Morena, así eres tú, eres mi nena Tú eres una flor, es tu piel canela, morena Así eres tú, eres mi nena Es tu cuerpo, es tu alma y tu sonrisa linda y bella Na, 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 na Morena, mi nena, de piel canela Eres agresiva y siempre ayesas Tú eres la muñeca, como decía papá Canela, es tu cuerpo y tu piel Tú eres la muñeca que me enloquece Esa piel bronceada, es tu color que huele a playa Suave como la arena y cristalina como el agua, morena Morena, así eres tú, eres mi nena Es una flor, es tu piel canela, morena Así eres tú, eres mi nena Es tu cuerpo, es tu alma y tu sonrisa linda y bella Na, 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 na Lorena, mi nena, de piel canela Ella es mi morena, de piel canela Ella tiene piel canela y esa es mi morena Ella es mi morena, de piel canela Ella es mi morena, de piel canela Ella tiene piel canela y esa es mi morena Cristalina como el agua y suave como la arena Ella es mi morena, de piel canela Es tu cuerpo, es tu alma, eres mi muñeca Y por siempre serás mi muñeca, morena Ella es mi morena, de piel canela Pero con salserín, con mucho swing Ella tiene piel canela y esa es mi morena Ella es mi morena, de piel canela Ella es mi morena, de piel canela Ella tiene piel canela y esa es mi morena Ella es mi morena, de piel canela Canela, canela como me gustas morena Ella tiene piel canela y esa es mi morena Esa piel bronceada, esa piel de playa Ella es mi morena de piel canela Morena tú eres mi niña, la más hermosa, la más preciosa Canela, tu color me encanta morena Con salserín, con mucho swing Ella es mi morena de piel canela Ella tiene piel canela y esa es mi morena Ella es mi morena de piel canela Una niña como tú es lo que quiero morena Ella tiene piel canela y esa es mi morena Morena, mi nena de piel canela Ella es mi morena de piel canela Eres agresiva Gracias por ver el video.